Sobre Calzada Lázaro Cárdenas, al cruce con Juan de la Barrera, en la colonia Álamo Industrial, en Guadalajara, nuevamente una persona se vio involucrada en un accidente con el tren de carga. Ahí cuando eran aproximadamente la una de la madrugada, un hombre que aseguró ser de Veracruz, pretendía subirse al tren de carga para trasladarse al estado que lo vio nacer, sin embargo cayó de este y fue arrastrado por la locomotora por varios metros. Vecinos del lugar, tras ver el accidente, pidieron ayuda al 911, en donde informaban en un inicio sobre una persona que fue aplastada por el tren. No pasaron muchos minutos hasta que llegó la ambulancia y en el lugar los paramédicos se dedicaron a atender algunas de sus lesiones. A la llegada encontramos a este masculino, aproximadamente 30 o 35 años de edad, el mismo se encuentra sentado aquí sobre la vía pública. ¿Misiones? Solamente ahorita la valoración, una condición en el mentón y al parecer una fractura en una de sus extremidades. Corre con bastante suerte. Bastante suerte. Esta persona con una edad aproximada a los 50 años presentaba golpes en la barbilla, huellas de arrastre, además de una posible fractura en el brazo, razón por la que los paramédicos lo subieron a la ambulancia para llevarlo a sala de urgencias de un nosocomio. Cabe destacar la suerte con la que corrió este hombre, ya que fue un accidente de mucho riesgo, pues es muy difícil que la locomotora frene rápidamente, lo que frecuentemente ocasiona muchas muertes en personas que se encuentran en su misma situación. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. ¡Suscríbete al canal!